Corte informativo Notimex Durante la reunión que sostuvo con integrantes de su gabinete legal y ampliado, en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus colaboradores a no bajar los brazos y acelerar el paso, pues el tiempo es un recurso natural no renovable. Según el portal The Daily Beast, las nulas acciones tomadas por el gobierno de Jair Bolsonaro respecto al daño en la Amazonia podrían indicar que el aumento de consumo de carne brasileña por parte de Occidente es el motor económico tras la deforestación. Aseguró que si esa carne no valiera nada, la agroindustria brasileña no estaría talando bosques para producirla. Los abogados de Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitir una recomendación al Estado mexicano para que cesen las acciones que mantienen en prisión preventiva a su clienta. El calificativo que la prensa alemana da al presidente brasileño Jair Bolsonaro de El hombre más peligroso del mundo podría tener como consecuencia dañar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el mercado común del sur. El primero de septiembre, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, enviará su primer informe de labores por escrito al Congreso Capitalino y se inaugurará el periodo ordinario de sesiones de legislativo local, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Ruiz. Preocupados por la respuesta regulatoria, al menos dos participantes de la Asociación Libra podrían abandonar el proyecto debido a la reacción desfavorable que la criptomoneda de Facebook ha motivado entre las autoridades como la Comisión Europea. El magistrado Ricardo Paredes Calderón confirmó la autoavinculación a proceso al abogado Juan Collado luego de que éste presentara un recurso de apelación contra la privación de su libertad por los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Gracias por ver el video.